Bueno, tenemos nuevamente la oportunidad de charlar con un peluquero, peluquero de Santa Fe, del interior de la provincia. ¿Puede ser? Walter, ¿de dónde vas? Soy de Santa Fe. De Santa Fe. Sí, de acá. Bueno, hace mucho tiempo trabajando, viviendo ahí en... Desde el 96. Pleno centro de Santa Fe, ¿no? Y Poli y Trigoya en el 2700. Casi San Martín. Casi San Jerónimo. Casi San Jerónimo. Ajá. Bueno, ¿y cómo te trata esta profesión que se ha variado mucho, que se ha instalado, que se ha renovado mucho en los últimos tiempos? Vemos muchas peluquerías en la ciudad de Santa Fe. Por allí hay algunos que son corajudos, ¿no? Que se animan a abrir y te corta todo el pelo. Está lleno. Pero, como tratarme me trata muy bien. Si hoy tendría que quejarme de estas profesiones, es de lleno. Porque tengo la suerte de tener el negocio siempre lleno. Sí, es progresivo. Una clientela muy grande. Trabajamos con Marisa todos los días, desde la apertura al cierre del negocio, sin estar un minuto sin hacer nada. Y es una profesión que te da muchas posibilidades. Yo tengo la posibilidad de estar trabajando acá en Santa Fe o afuera del país y es una profesión que día a día va creciendo y digamos que estamos pasando por un momento de cambio de lo que es la peluquería antigua, a lo que es esto moderno. Antes, si vos te sentías con ganas de que te gustaba algo relacionado al pelo, ponías una peluquería. Y hoy por hoy ya el tema de peluquería cambió. Ya el tema de peluquería va a un profesional, alguien que esté capacitado a que realmente tenga armas para salir a lo que hoy por hoy el cliente te viene y te va a pedir. Yo digo que si bien es un toque de arte, pero hoy por hoy hay mucho de estudio, hay que capacitarse, hay que estar al día. Yo recuerdo que mi abuelo, mi nono, me llevaba ahí a las peluquerías que estaban en el mercado central. Eran dos o tres personas mayores, tijera y navaja, por calle Mendoza, con el horcito a pollo, carne, verdura, que estaba todo alrededor. Pero los hombres muy te dieran. ¿Qué cambió de ese tiempo a después? Cambió mucho. Mirá, cambió mucho, pero digamos que lo que es hombre cambió para mejor. Antes el hombre tenía que rebuscarse mucho más como para poder hacerse algo distinto. Y se lo hacía todo escondidas, no tenía productos como exclusivos para hombres. Yo no quiero entrar en un tema que sé que es difícil, pero es una peluquería que atiende hombres, mujeres y diversas, homosexuales, heterosexuales. En general el hombre heterosexual para mí se volvió más femenino, se afeminó, digamos, porque uno entra y ve hombre teniéndose, haciendo cosas. No, yo no diría que ha ido por ese lado, no. Para mí es que hoy por hoy el hombre se atiende mucho más la imagen. Estamos los que nos acordamos de peinarnos o por ahí nos tenemos que poner algún producto en el pelo y salimos rápido. Y está la persona que está media hora para salir y que ya es totalmente normal. Antes vos veías un hombre dentro del salón que se estaba tiñendo y como que el hombre tenía pudor y la clienta que entraba, lo miraba, ya se sentía mal. Hoy por hoy no, que ya cambió. Es distinto, totalmente normal. Carlos, cuando habló de alguien de afuera para mí, porque en relaciones públicas la peluquería es Walter, pero el corazón de la peluquería, en realidad, la importante de la peluquería es Marisa. Y ella es la que viene del norte. Y la para atrás. Es del norte de Santa Vecina. Ella es la del norte. Está bien, siempre me confundo con Walter. Inclusive en medio del sur de Santiago del Estero también se hacen ver tostados. ¿Vos decís que la que trabaja es Marisa? No sé si es la que trabaja, pero sé que el corazón de la peluquería es ella. Yo paso con el auto y siempre lo veo a los dos ahí. No sé, que él se defienda, pero me parece que la peluquera es ella. En el negocio somos un equipo y los dos trabajamos de igual manera. Y ella es la que más siempre valoro porque tiene la función de poder ser profesional y mamá y esposa. Y es muy complicado hacerlo así. Porque hoy por hoy ser profesional y esposa y mamá. Tenemos dos hijos divinos y Marisa es la que nos sostiene a todos. Y es como que sin ella, yo siempre digo que no estaría acá, no sería nada. Para esta época del año, la fiesta, ya pasamos una, ahora viene la de fin de año. Después el verano que hay que ir al mar, a las sierras, de vacaciones, lo que puede, sino el calor de Santa Fe. ¿Quién es más complicado, el hombre o la mujer? No, yo cambio la palabra de complicado al que te pide más. La mujer tiene mucho más cuidado de que no se te va a arruinar el pelo porque el mar, la pileta, se lleva un arsenal de productos como para prevenir todo el daño de una pileta o un sol. Nosotros los hombres como que viene el verano y nos llevamos un gel y algún producto para acelerar el bronceado y cuidarte el pelo. Pero paramos ahí nomás. La que más va a pedir va a ser la mujer. Porque es como que siempre está marcando los tiempos de decir, me voy a cuidar el pelo porque en el verano voy a sufrir mucho con el sol, con la pileta. Pero después voy a hacerme un cambio de look. Es como que va premeditando todos los cambios que va a hacer. Es muy interesante porque escucharlo a Walter, porque Walter es uno de los pocos... Sabemos que hay una empresa internacional, Alfapar, en este paso el chivo, con perdón al canal, y él es técnico sudamericano en esto. Es muy interesante porque recorre Sudamérica. Y bueno, estaría bueno que nos cuente un poco las tendencias que vienen... Porque vemos que ahora las chicas se están cortando el pelo más corto. Digo, ¿cómo? Antes se ponían extensiones, ahora se lo cortan corto al final. En realidad ese es un cambio que está pasando de la mujer argentina. Hoy por hoy los peluqueros estamos viviendo un momento mágico que la mujer antes llegaba al salón y te decía cortame las puntitas y si quiero hacer un cambio te dejaba cortar 5 o 6 centímetros. Hoy por hoy se sienta y te dice, quiero cambiar, quiero el pelo corto. Y antes vos veías fotos de mujeres con pelo corto y eran todas europeas. Mujer argentina no. Tenía que ser muy linda. Sí, pero en el sentido de que cuando se entendió por qué la mujer usa el pelo corto... ¿Por qué? Yo digo que en Argentina tenemos... Es el núcleo donde más mujeres lindas hay, particularmente acá en Santa Fe. Pero el pelo corto significa practicidad, sobre todas las cosas. La mujer hoy por hoy no tiene tiempo. Queda muy elegante, queda muy fino. Y es como que ese cambio que va marcando a la mujer de que tampoco tiene tanto tiempo. ¿Pero a todas le queda bien o a las altas le queda mejor que a las petillas? Yo digo que la mujer que le queda bien el pelo corto es la mujer que lleva el pelo con alegría, que lleva una sonrisa en la cara y que no está tan pendiente de la oreja, de la nariz, de los pómulos. Porque antes se dejaban el pelo largo y lo tenían atado todo el día. Y es la misma imagen frente al espejo de tener el pelo corto. En cambio, al tener el pelo corto con un buen corte definido y un buen color, la mujer queda muy elegante, queda con una gracia distinta. Pero sobre todas las cosas tiene que ser simpatica. Te quiero tocar el tema de la capacitación. ¿Sabés que hace un tiempo charlaba con una mujer? A él le gusta la capacidad. A mí me gusta el otro tema, de color. No, ¿sabés por qué te pregunto? Porque le quiero meter un pie ahí. Porque resulta que hablando con una colombiana, se quejaba de cómo le hacían el brushing, por ejemplo. ¿A una colombiana? Claro, decía, bueno, acá en Santa Fe no veo buen nivel, me decían, no sé a dónde se había hecho atender. Decía que en Colombia la habían atendido, ella venía allá, la atendían mejor el pelo. ¿Puede ser eso así? Sí, pasa así. Es un poco por ahí el error que se cometen en los institutos de enseñanza. Yo vengo de una escuela de peruquería de que me enseñaron y arranqué trabajando, barriendo pelos primero, lavando cabezas. Después aprendí a hacer brushing. Después me hicieron colorista y por último cortar. Hoy es todo al revés. Hoy te enseñan a cortar, a pasar un color, a peinar algo y bueno, lo otro, si podés defenderte, está bien. Pero hoy por hoy la parte profesional es como la que se está perdiendo en la seriedad de cada especialización. El brushingista tiene que ser muy bien dotado de esas herramientas y sobre todas las cosas tiene que estar seguro de lo que hace. Pero es como que hoy por hoy la peluquería es una salida laboral muy rápida y que el que la ve de afuera dice que te da mucha plata, lo primero que arrancan es a cortar el pelo. Y hoy por hoy hacer un buen brushing, por ejemplo, te va a significar mucho tiempo de práctica y bueno, es como que el que quiera aprender peluquería lo dispara. ¿Cuál terima diza en pleno centro de Santa Vecina, Politerio y Goyer, entre el 9 de julio y San Jerónimo? Sí, señor. ¿Qué horario? ¿Hay un horario? ¿Hay que pedir turno? ¿Ahora se viene el fin de año? Nosotros atendemos horario cortado de los viernes y sábado, atendemos horario corrido. ¿Sabés qué? Quiero meterle un poquito. Este es muy tatengue. Bueno, está bien. Y se corta mucho jugador. Bueno, la otra vez lo crucé de jugador, lo crucé a Lingo Hummer. ¿No va a Cabrol ahí? Sí, señor. Es colonista, Cabrol. ¿Qué? ¿Cabrol? ¿Colonista? No sé, es amigo acá del hombre, no sé. No, no. No hay que confundir, mostrar talento con Sarich. No, tengo la suerte de tener muchos amigos. ¿Qué otros jugadores son? ¿El Coto Correa? Que son... No, que son futbolistas. Es el peinado más fácil, ¿no? O es futbolista, pero date una idea de que tengo un montón de... Figuras de la televisión, también. Sí, también un montón, pero... Entre ellas, Maxi. No, pero a lo que yo iba, que digamos, nada que ver con esto, ¿nos salvamos este año? Sí. ¿De qué? Mirá, mostramos de qué estamos. Sí. Porque después de tantos... ¿Ustedes están hablando de la peluquería ahora? Sí. ¿Qué están hablando? No, podemos cortar cabezas ahí también. ¿Sí? Pero, te digo, estoy más que orgulloso del peluquería. ¿Fue una amenaza eso? No, no. Pero si querés tomar... ¿Le vas a contar con todas estas cabezas? Tomalo como vos quieras. Lo dejo a su criterio, como dice una famosa. Bueno, gracias, aguanta. Y saluda a Marisa también, que es la que trabaja. Dale, dale. Gracias. Y va a ser feliz fin de año. Gracias. Igualmente. Chao, ya volvió la parte final. La 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 Gracias.